¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos al nidito de Ali, acomódense y bueno, bájenle un poquito de volumen a sus computadoras porque hoy van a sufrir. Hoy voy a cantar sin escucharme, entonces, sobre advertencia, no hay engaño, yo ya les indiqué, ya se los dije, así que no me vayan a escribir ahí que les reventen los tímpanos porque ya se los había dicho. En este video pues me voy a divertir un poquito, voy a cantar algunas canciones que me gustan, que me idiomecé algunas. Si les gusta, déjenme su like, su comentario y compártanlo con todos sus amigos, ya somos más de 17 mil personas en este canal, lo cual me emociona muchísimo, gracias por formar parte de esta familia y bueno, sin tanta chachara y tanto hablar, vamos a comenzar con este video. Y bueno, la primera canción que voy a intentar cantar sin escucharme es algo de Shakira, yo soy súper fan de las canciones viejitas de Shakira, entonces vamos a ver qué tal me sale esto, se llama ¿Dónde estás, corazón? Y puedo pensar que huyes de mí porque en el silencio una corazonada me dice que sí. Y puedo pensar que no tardarás, no existe más nadie que pueda yo amar. Ay, 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 ay. Y puedo pensar que huyes de mí que pueda yo amar. Ay, 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 ay. Bueno, y algo que no puede faltar aquí también es una canción de C&CO y esta me gusta muchísimo, se llama Quisiera y pues vamos a cantarla sin escucharme a ver qué ridículo hago. Antes no podía ver, y aquí te... ¡Ay, no! ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Desvélame la noche entera, cuidar tus sueños si así quisiera. Cada segundo y asumir... No me la sé. Y ven a mi princesa que el tiempo no regresa, y yo por ti tengo el mundo de cabeza. Tampoco me la sé bien. No me la sé. Sí, yo sé que no me la sé. Y así por siempre estar junto. Esta parte difícil. A ver. Me quedé sin sangre. Pasando pena con esto. Vamos a ir rápidamente con algo de Cristina Aguilera. No sé cómo estoy animando a cantar algo de Cristina Aguilera. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. De que tengo en casa a quien sueña con verme llegar. Ahora que con el tiempo logre superar. Aquel amor que por poco me llega a matar. Ahora ya no hay más dolor. Pero me acuerdo de ti. Y otra vez pierdo la calma. Ahora ya no hay más dolor. Ahora ya no hay más dolor. ¡Ay! ¡Según yo la Cristina! Ahora ya no hay más dolor. ¡Qué horror! Se me está desgarrando la garganta. ¡Uy! Ojalá me haya bajado con que vengan a sus audífonos. ¡Uy! Y bueno, para cerrar con broche de oro. El ridículo que estoy haciendo en este video. Vamos a ir con esto que es. Te quedó grande la yegua de Alicia Villarreal. Ya no pienso mantener. Este cariño. Mientras me parto el alma. Que porque soy lo que soy. Te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida. Se te escapa de las manos. Y ahora resulta. Que tremendo gallo. Que porque soy lo que soy. Ay, no. Te vas de mi lado. Creo que eso fue lo peorcito. No te entiendes ni tú te comprendas ni sabes qué hacer. Ay. Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser. Ya no me daba la voz. Estoy así como hasta aquí. Paré porque de verdad si sigo cantando ahí les hubiera explotado el tímpano. Y a mí no me gusta cobrar que porque soy cantante o algo. De verdad disculpas, disculpas por hacer este video. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, que les haya entretenido. Y si no, pues lo siento mucho. Para una próxima será. Si les gustó el video, compártanlo con todos sus amigos. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Para que cuando suba el video sean los primeros en verlo. Y pues cuando recién subo los videos generalmente me meto a dar como corazoncito. Entonces sean los primeros. Así logro contestarles lo más que puedo, ¿va? Recuerden que los quiero mucho. Les mando un beso. Perdonen si en algunas partes este video se vio desenfocado. Pero me estoy grabando solita. Entonces me cuesta un montón. Pero bueno, los quiero un montón. Se me cuidan. Y hasta la próxima. Bye.